Clasificación botánica Para producir semillas, será necesario familiarizarse con algunas nociones básicas de botánica, el conocimiento de las plantas. Hasta ahora, las plantas han sido clasificadas en función de la anatomía de sus flores, sus órganos reproductores y sus frutos. Son catalogadas con un nombre en latín. La nomenclatura en latín permite clasificarlas de manera más precisa, dado que los nombres comunes pueden crear ciertas confusiones. La palabra zapallo o calabaza, por ejemplo, se usa para nombrar especies muy diferentes entre sí, como la cucurbita pepo, la cucurbita moscata o la cucurbita máxima. En estos videos solamente se utilizarán algunos términos en latín. Las familias, como por ejemplo, las faváceas, las asteráceas, las solanáceas o las cucurbitáceas. Los géneros, como el cucurbita, las especies, como la cucurbita máxima y las variedades. El pepino, por ejemplo, forma parte de la familia cucurbitácea, del género cucumis, y de la especie cucumis sativus, y tiene muchas variedades. El melón, por su parte, también forma parte de la familia cucurbitácea y del mismo género cucumis, pero de una especie diferente, cucumis melo, y también tiene múltiples variedades. Por variedad, se entiende a aquellas plantas que se parecen en su aspecto y en sus características genéticas. Todas las variedades que pertenecen a una misma especie pueden cruzarse entre sí. Las variedades que pertenecen a distintas especies casi nunca pueden cruzarse entre sí. Por ejemplo, no hay riesgo de cruce entre un pepino y un melón. Pero hay algunas excepciones. A veces es posible que se crucen especies que son botánicamente cercanas, como por ejemplo la especie cucurbita moscata y la especie cucurbita argirosperma. Entre diferentes géneros, el cruce es imposible. Conocer la clasificación botánica de nuestras plantas nos permite adaptar el método de cultivo adecuado para producir semillas, evitando cruces indeseados. Conocer la clasificación botánica de sus expertos pertenecuado. Hablando de 10 x 12 x 12 x 12 x 11 x 120 cm. Como por ejemplo, la clasificación botánica de sus expertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!